El Smart Grid. Realmente los temas que voy a tratar son las tecnologías asociadas al Smart Grid, pero brevemente vamos a hacer una introducción de lo que significa el Smart Grid y los beneficios que esto trae a las empresas eléctricas, a la sociedad en su conjunto. Vamos a tratar el día de hoy las tecnologías en los sistemas de comunicaciones que son los habilitadores del Smart Grid. Vamos a hablar sobre los protocolos de comunicación que permiten el intercambio de información entre los diferentes equipos asociados al Smart Grid con los centros de control, por ejemplo, y también cómo los equipos, los IEDs, los equipos asociados al Smart Grid pueden intercambiar información entre ellos. Y finalmente voy a tratar el tema de los, eh, otra tecnología importante, eh, habilitadora del Smart Grid, eh, los sistemas SCADA, OMS y DMS. Eh, los SCADA sabemos de que han existido desde hace varios, eh, varios, varios, varios años atrás, pero ahora ya se necesitan, eh, nuevas, eh, aplicaciones, nuevos, nuevos sistemas, y en ese sentido están los sistemas OMS y DMS, y también una nueva tecnología llamada DMS, que está más relacionada al manejo y al, y, y al, de la información y al control de las energías renovables, que también lo vamos a ver en, en, en la última parte. Empezamos entonces con la, con una introducción a lo que son las redes inteligentes. En esta lámina figura el, el pasado, presente y el futuro de la red eléctrica. En el pasado, por ejemplo, teníamos, eh, subestaciones, eh, de alta tensión, teníamos las centrales, eh, eh, eléctricas de generación alejados de, de, de los usuarios finales, ¿no? Eh, a grandes distancias, llevándose por línea de transmisión, eh, luego, luego la red de distribución primaria, luego la red de distribución secundaria a través de los transformadores de distribución. Eh, todos estos se, se comunicaban a través, a un centro de control, pero en este caso, en el pasado, era básicamente por vía teléfono, líneas conmutadas, ¿no? De, de una forma, eh, de poder, eh, controlar, poder ver los valores de, de, de las variables importantes del sistema, ¿no? Eh, en el presente, eh, hoy día, ya, ya esto ha cambiado, ¿no? Tenemos ya, eh, el flujo de, eh, aunque el flujo de la energía eléctrica sigue siendo el mismo, si se, si ven en la figura, de las centrales de generación, eh, pasan por la línea de transmisión hasta llegar a los usuarios finales, pero vemos que todavía en el presente, eh, los clientes, los usuarios finales, eh, todavía no, 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 no tienen un rol participante en la red eléctrica. Básicamente son, eh, eh, jugadores pasivos, ¿no? En donde, eh, no tienen ningún tipo de interacción con el mercado. Eh, se presentan hoy, hoy en día, este, eh, generación, eh, fuentes renovables, ¿no? Como por ejemplo la energía, la energía eólica, ¿no? Eh, que también está, eh, asociada a las redes de transmisión, a las redes también, este, algunas de ellas a las redes de media tensión. Hay centros de control, eh, para las, para las redes de transmisión, centros de control para, para las redes de distribución eléctrica, ¿no? Y ellas interconectadas, ¿no? Eh, pero ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es el futuro? ¿Cuáles son los cambios que se avecinan en la red eléctrica? Y esto lo vemos en la, eh, en la, en la figura de la derecha. Ya se presentan nuevos, nuevos actores en el sistema eléctrico. Eh, por ejemplo, la, los sistemas de almacenamiento, ¿no? De energía. Eh, que en el pasado no, no tomaron preponderancia debido a los altos costos que esto, que esto implicaba. Pero hoy en día ya esto juega una, un papel preponderante, ¿no? Entonces ya ahora también los usuarios dejan de ser pasivos para tomar un rol más activo. Aquí las redes de comunicaciones que es representada por los puntos en azul, ya no, ya no, ya está llegando a las, a las redes, este, de los usuarios finales, eh, de los clientes residenciales, los clientes comerciales, los clientes industriales. Ya hay generación, ya no solo en la red, este, de, de, de alta, de, eh, en la red de los, a nivel de las centrales hidroeléctricas, a nivel de alta tensión. Ya las, la, los recursos distribuidos dispersos ahora a través de la red, de las redes de distribución primaria, las redes en media tensión, o, o las redes, este, en el lado de baja tensión. También, gracias a que ahora los usuarios podrían, este, generar energía fotovoltaica, ¿no? En sus domicilios y entregar energía a la red. Ya aparecen nuevos actores como los vehículos eléctricos, ¿no? Lo que, lo que hace de que el sistema, entonces, eh, tenga nuevas características, nuevas, eh, necesidades, ¿no? Para poder sufrir todos estos cambios que se, que se, que se está, que está ocurriendo. Por eso hablamos a nivel ya de un sistema de distribución de energía eléctrica, la red de distribución, eh, vemos diferentes niveles hasta llegar a lo que es una red con Smart Grid, ¿no? Eh, en el nivel cero, por ejemplo, es un nivel en donde no hay ningún tipo de interacción entre los equipamientos de la, del sistema eléctrico, de las empresas eléctricas con el centro de control, ¿no? Eh, es un, es un nivel en donde básicamente el, la energía fluye en forma unidireccional y no hay ninguna forma de, de, eh, visualizar los, los estados de los equipamientos, los valores de, del, de, de los corrientes y los estados de los equipos en alta tensión, ¿no? Este nivel cero, por ejemplo, actualmente, este, ya ha sido en la mayoría de las empresas eléctricas donde se han implementado este sistema, por ejemplo, escala, eh, ya, ya, este, ya, ya, por lo menos, eh, ya han pasado, en el caso de las empresas eléctricas, hasta el nivel uno, pero comenzaron de este, con este nivel, ¿no? De, de los equipos como colocados en las subestaciones de alta tensión, los reconectadores, los reguladores de voltaje, eran elementos que no enviaban información, ¿no? Que no enviaban información valiosa del estado, de, por ejemplo, de, 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 de su posición del interruptor en un momento determinado, los valores de corriente y tensión, entonces, eran equipos que no intercambiaban información. Eh, posteriormente, las redes migraron a un nivel uno, y es como, por ejemplo, muchas, eh, empresas eléctricas del sector tienen este, este esquema actual, en donde la subestación, la subestación de transformación, la subestación de potencia, donde existen equipamientos, como relés de protección, medidores, ya son monitoreadas desde un centro de control, donde se colocan servidores potentes, capaces de poder leer esa información, y acá ya se habilita, eh, el sistema SCADA, por ejemplo, para poder leer esta información. Sin embargo, este, continúa el flujo unidireccional, de, en este nivel uno, nivel que actualmente muchas empresas eléctricas lo tiene, eh, sin embargo, los reguladores de voltaje, los recloser, por ejemplo, los bancos de capacitores, no, no envían todavía información al centro de control. Todavía vemos aquí que, eh, los usuarios finales tienen, por ejemplo, medidores, eh, convencionales, medidores, eh, que no son del tipo bidireccional, por ejemplo, en este nivel. Eh, en el siguiente nivel, ya es un nivel que, que algunas empresas del sector eléctrico lo tienen, en donde ya, además de, de que las subestaciones de, de potencia, ya envían la información al centro de control a través de un sistema SCADA, ahora lo hacen, por ejemplo, los reguladores, eh, los recloser, ¿no? A través de diferentes medios de comunicación, como lo vamos a ver más adelante, entre ellos, por ejemplo, la red celular, ¿no? Eh, pero igual, el flujo es unidireccional, ¿no? Todavía, eh, no se tiene acá la bidireccionalidad, que es clásico de un sistema, eh, eh, que tiene, por ejemplo, un sistema AMI, ¿no? Que es un habilitador para el Smart Green. Entonces, eh, en este nivel se tiene el sistema SCADA, eh, podría aquí funcionar el tema de lo que es este, el DMS, ¿no? El OMS, porque estas, este flujo de información, el estado de estos equipamientos, pueden ser ya monitoreados desde el SCADA y poder, con, con las herramientas avanzadas, como el OMS y DMS, poder, eh, eh, minimizar la duración de las interrupciones y minimizar la cantidad de clientes interrumpidos cuando ocurren esto. Entonces, ese es el nivel dos. Eh, la gran mayoría de empresas, este, eléctricas, eh, del Perú, diría yo que están entre el nivel uno y el nivel dos, algunas de ellas, ¿no? Hay muchas empresas que ya, ya, eh, los reconectadores, las subestaciones de potencia que ellos tienen ya, envían información al centro de control. Pero lo que se, lo que se requiere para, para poder llegar a tener un nivel de, a nivel de un Smart Grid, es este nivel, en donde ya las, eh, los usuarios finales son actores activos, donde ya, no solamente, este, este medidor, este Smart Meter, que es su terminología, eh, no solamente registra el consumo de, de lo que la empresa eléctrica le, le suministra a la energía, sino que ya puede, este, monitorear el tema de, de los envíos que este, eh, que este usuario, por ejemplo, con generación fotovoltaica, puede inyectar al sistema. Y luego también este medidor enviar a través de un sistema de comunicaciones, como lo vamos a ver más adelante. Ya hay otros actores también. La generación, por ejemplo, eólica, la generación, eh, fotovoltaica, ya aparecen aquí como elementos que pueden inyectar energía, este, al sistema, a la red de distribución primaria. Ya, eh, se aparta el hecho de lo, lo que antes ocurría de, de la generación que estaba, eh, a grandes distancias, a kilómetros de, de, de los usuarios, para ya, eh, acercarlos al usuario, ¿no? Ya, por ejemplo, también aparecen otros elementos como los sistemas de almacenamiento, ¿no? De, eh, las, de baterías, ¿no? Los sistemas de almacenamiento que ya, ahora, este, eh, pueden ya colocarse a nivel de la red de distribución primaria y forma parte de lo que son los recursos de energía distribuidos, ¿no? Entonces, a este nivel ya se necesita no solamente de un escada, sino de un DMS, OMS, y también de un sistema que me permita a mí gestionar esos recursos distribuidos, ¿no? Esos recursos como los sistemas de almacenamiento, eh, la generación fotovoltaica, la generación eólica que pueda yo colocar a lo largo de mi red de distribución primaria, ¿no? Y también otras aplicaciones que me permitan, pues, cumplir con mi objetivo de tener una red mucho más confiable. Eh, características del sistema Smart Grid. Eh, no existe una definición única del, del Smart Smart Grid. Las redes, eh, inteligentes, eh, en todo el mundo se definen de manera diferente para reflejar las necesidades y objetivos locales, objetivos del propio país. Por ejemplo, una red que tiene como objetivo, este, integrar el 40% de su generación total como energía renovable, va a requerir diferentes pasos de modernización que una red que, que solo, que planea integrar una cantidad menor, por ejemplo, un 10%. El gobierno, las empresas eléctricas, deben definir una propia visión de lo que es un Smart Grid, establecer una visión de lo que se quiere como Smart Grid, identificar cuáles son las prioridades y estructurar planes de inversión para llegar a ese objetivo. Entonces, pero, ¿cuáles son las características del Smart Grid? Es una red autocicatrizante, ¿qué significa? Que permite aislar los, los problemas que esto, que esto ocurra, analizar y aislar una tecnología, por ejemplo, que hace una red. Ingeniero de diógenos. ¿Algo, Ingeniero de diógenos? Sí, parece que el Ingeniero de diógenos ha tenido algunos problemas técnicos. ¿Algo, Ingeniero de diógenos? Sí, parece que el Ingeniero de diógenos ha tenido algunos чтоb momentos en peligro. ¿Algo, Ingeniero de diógenos? Sí, parece que el Ingeniero de diógenos ha tenido desguardo imá buenosления. Bueno, vamos a empezar a ver. Yo creo que el Ingeniero de diógenos ha tenido muchas felices, aunque nuestra Kes crimin donc haya university de in님 abrir otra jerisiert flying después de todo huir o a�Gs. Está muy rí Beam, да. Litecoin dice que el Ingeniero,い Bryde, de Styron, donde está Y el registro, Geb rose, ¡ летvegrid, pájaros, sim, cuburos y no avez un plan c seller. Gracias. Gracias. Buenas tardes con todos. El ingeniero de Odiógena se ha tenido unos inconvenientes con su máquina. En unos minutos se va a estar reincorporando, se va cambiando a otra maquinita para entrar nuevamente y iniciar su disposición. Ya, se acaba de conectar. Disculpen el corte de la comunicación. Voy a mostrar nuevamente. Gracias. Sí se puede ver la diapositiva del ingeniero de Odiógena. Esta participación activa del cliente es otra característica del sistema Smart Grid. Esta característica se logra con los medidores inteligentes. Los medidores inteligentes de alguna forma habilitan a los clientes a que puedan ellos gestionar la energía tanto que consumen como la que pueden inyectar al sistema. Resistencia a las causales naturales de desastres y ataques cibernéticos. Esta es otra característica que también tienen que tener los equipos. Ahora estos ataques cibernéticos ya se están haciendo más continuos. Eso implica que los equipamientos que se conecten deben tener características de ciberseguridad. De ciberseguridad para poder, de alguna forma, minimizar los efectos de que un hacker externo pueda ingresar al sistema. Mayor confiabilidad y calidad de la energía. Soporte de toda generación y opciones de almacenamiento. Esta es otra característica del Smart Grid. Un sistema Smart Grid debe poder, por ejemplo, soportar energía fotovoltaica, energía eólica, microturbinas y otro tipo de generación que pueda formar parte de este sistema. Habilitación de nuevos productos y servicios y mercados. Con el aumento de la generación distribuida, ya aparecen otros actores en el mercado, como por ejemplo los agregadores de energía. Son los que, de alguna forma, centralizan o agrupan a una cantidad, por ejemplo, de usuarios que generan energía para que puedan ellos negociar mejores condiciones en el mercado a la hora de negociar este precio. Utilización de los activos y eficiencia operacional es otra característica de la red inteligente Smart Grid. Asociado al Smart Grid hay una serie de tecnologías. Una de ellas, por ejemplo, son los sistemas AMI. Los sistemas AMI son los... Es la puerta de entrada al Smart Grid. Un sistema AMI involucra hardware y software, y un medio de comunicación. Los Smart Meters, los medios inteligentes, son parte del sistema AMI y el software que permite interrogarlos y poder tener toda la información valiosa del consumo de estos medidores. En la siguiente, Will Medina va a explicarles un poco más sobre esta tecnología asociada a los sistemas AMI. Otra de las tecnologías está, como les mencionaba, la generación distribuida. Todos los recursos energéticos distribuidos, como por ejemplo los sistemas de almacenamiento a baterías, los sistemas fotovoltaicos, los sistemas eólicos, de energía eólica. Entonces, son parte de estas tecnologías asociadas al Smart Grid. Otra de las tecnologías es la automatización de las subestaciones de alta tensión, la automatización de la red de media tensión a través de los reconectadores, a través de los reguladores de tensión, capacitores. Entonces, todos estos forman parte de tecnologías que habilitan el Smart Grid. El centro de control también, a través de la habilitación de sistemas que me permiten monitorear, controlar y gestionar de manera activa todos estos elementos que conforman el Smart Grid. En el centro de control, por ejemplo, tenemos los sistemas SCADA, los sistemas OMS y DMS, que habilitan a la operación del sistema eléctrico. Y a lo largo de todas estas tecnologías, todos estos equipamientos, tenemos los medios de comunicación, que lo vamos a ver al detalle cada uno de ellos. Los medios de comunicación son los que habilitan esa llegada a estos equipos finales y me permiten tener la información para poder lograr un objetivo común, por ejemplo, de reducir la cantidad de clientes interrumpidos, reducir la demanda de energía, etc. También otro elemento del Smart Grid son los, por ejemplo, los equipos, la gestión de activos. Los equipos, por ejemplo, que me permiten gestionar los activos importantes de una subestación, por ejemplo, el transformador, equipamientos que me permiten monitorear las variables principales de un transformador de potencia. Entonces, estos software también me permiten que son habilitadores del Smart Grid. Y ahora vamos a tocar el punto de las tecnologías en sistemas de comunicaciones. Es la base fundamental del funcionamiento del Smart Grid. Sin comunicación y no poder llegar a los equipos finales, como por ejemplo, recloser, o por ejemplo, sistemas de almacenamiento, o llegar hasta el cliente final que tiene el Smart Meter. Entonces, no podría lograr todo lo que se necesita para poder gestionar y operar adecuadamente mi sistema eléctrico. Pero se requieren medios de comunicaciones que tengan una latencia, confiabilidad y seguridad adecuada. Nacen, por lo tanto, nuevos desafíos ante la necesidad de integrar nuevos agentes, como plantas de energía renovables. Ahora ya antes los sistemas de comunicación llegaban a las subestaciones de alta tensión o llegaban hasta el reconectador. Pero ahora ya vamos más allá con el Smart Grid. Vamos a llegar ahora hasta los usuarios finales, hasta el medidor del usuario final, hasta el inversor del equipo que forma parte de la generación fotovoltaica. Entonces, vamos a llegar a decir, ¿cómo se llega con medios de comunicación con una latencia adecuada, con una confiabilidad adecuada y con una seguridad adecuada? A medida que más dispositivos son conectados al Smart Grid, la seguridad también se vuelve un punto importante. El tema de la ciberseguridad es un punto crítico. Por ello, todos los sistemas que forman parte de este Smart Grid desde el centro de control, desde el SCADA, OMS y DMS, deben tener criterios de ciberseguridad tanto físicos como también importantes para poder evitar que un agente externo pueda ingresar al sistema y poder causar estragos en el mismo. Este es el modelo de comunicación asociado a una red Smart Grid, donde ya se involucra al cliente, al cliente final, y se involucra también a los usuarios, a nuevos agentes, a nuevos actores del Smart Grid. Por ejemplo, es los agregadores de energía, que ahora hacen partícipe al cliente en el mercado eléctrico. Antes, este mercado que estaba mayormente concentrado en lo que es la generación, transmisión y distribución, ahora ya ha sobrepasado para llegar hacia el cliente final, que ahora tiene un rol activo en el Smart Grid. Este modelo es de la National Institute de Estándar de Tecnología, NIS, y muestra cómo son las interacciones entre los diferentes participantes de la Smart Grid a nivel de generación, transmisión, distribución y el cliente final. Aquí presentamos otro modelo que me muestra los diferentes sistemas, los diferentes redes que me permiten que la información valiosa de los equipos en la red de distribución primaria, en la red de transmisión, puedan llegar hasta los centros de control. Por ejemplo, empecemos por el lado del cliente. El cliente ahora va a tener un rol activo, como les mencioné. Aquí está el medidor de energía eléctrica, el cual ya forma parte de una red interna dentro del cliente, los Smart Home, por ejemplo, donde ya se cuentan con aparatos y equipos eléctricos, por ejemplo, como termostatos, que pueden ser telecontrolados, se pueden ser monitoreados y controlados, por ejemplo, a distancia, desde si es que el cliente, por ejemplo, negocia con la empresa distribuidora, que ante una necesidad de que se despejen cargas, el cliente puede indicar de que pueda desconectarse este aparato, este equipo. Entonces, se abren nuevos negocios asociados a la Smart Green. Los vehículos eléctricos que un cliente pueda tener también forman parte de esa red local a través de un sistema de comunicaciones de red local, como, por ejemplo, el SIGBI, el Wi-Fi, por ejemplo, pueden conectarse a esta red local asociada al cliente. A nivel de la red de distribución, tenemos equipamientos de campo como reconectadores, recloser, elementos como, por ejemplo, los sistemas de almacenamiento de energía. Entonces, toda esa información de la red de distribución va a pasar por estas redes de área de campo, que a su vez, luego, llegan a los sistemas SCADA, OMS y DMS, que se encuentran en las empresas eléctricas, en los centros de control. A nivel de la red de transmisión, también, las subestaciones de alta tensión, que son monitoreadas a distancia por también el SCADA del área de transmisión, cuentan con una red propia, red de área extensa, una red de transmisión que le permite poder, desde la SCADA, leer los equipamientos de las subestaciones de alta tensión. Pero, a su vez, los sistemas de almacenamiento también aplican a los sistemas de transmisión y, por lo tanto, necesitan ser monitoreados y telecontrolados en forma remota desde estos sistemas del centro de control. Lo mismo en la generación, ¿no? Entonces, hay una serie de sistemas, hay una serie de equipamientos que necesitan, pues, tener una comunicación con los centros de control. También, luego, aparecen los proveedores, nuevos proveedores de servicio, ¿no? Los nuevos proveedores de servicio que, como les mencioné, estaba el agregador de energía, ¿no? Que va a agrupar una cantidad de generación distribuida en la red de medio, baja tensión, va a tener un rol activo y también se necesita una comunicación entre estas dos redes, la red de área local del cliente con una red, este, asociada que le permita comunicar al agregador con el cliente, ¿no? Este es una, este es una, un modelo, un modelo de las redes de comunicación necesarias a nivel del Smart Grid, tanto a nivel de generación, transmisión y distribución. Y también aquí mostramos un cuadro ya más al detalle de lo que son las diferentes capas que existen a nivel de comunicaciones. Por ejemplo, a nivel ya de, de los clientes, de los usuarios finales que van a tener medidores de energía, se habla de redes tipo Han, ¿no? Tipo Han. y aquí entre las redes de comunicaciones tipo Han que, que existen y en, en el lado del cliente tenemos, por ejemplo, el Wi-Fi, el ZigBee, el ZY, el PLC, ¿no? Son, son redes de comunicaciones que aplican a este, a este sistema. Todas ellas, obviamente, con las, con los criterios de seguridad que se necesitan, ¿no? Para, para el tema de la ciberseguridad. Para así llegar a la capa de aplicación, aquí ya va a estar este, el centro de control, el sistema AMI que va a interrogar a estos, a estos usuarios por información, ¿no? A nivel de las redes de distribución, tenemos ya, se habla de redes NAN y FAN, ¿no? En este, en este, en este nivel tenemos, por ejemplo, los sistemas de radiofrecuencia, ¿no? Los sistemas, este, también, Powerline Communication, los sistemas, este, RPMA, están aquí en este sistema, en donde se están, se están lecturando, se están monitoreando equipamientos como sensores inteligentes, se están escuchando switches o reconectadores, interruptores, seccionadores bajo carga en la red de media tensión, transformadores, transformadores de distribución, toda esa información a nivel de la red de distribución y aquí, en este nivel, tenemos, pues, aplicaciones, como por ejemplo, el OMS, el DMS, ¿no? Sistemas que están, este, en el centro de control de la empresa eléctrica. Luego, a nivel de lo que es transmisión y generación, tenemos, pues, ya sistemas como los PMUs, los bancos de capacitores, en las subestaciones, ¿no? Ya equipamiento a nivel de la subestación de potencia, donde ya se hablan de redes WAN, Redes WAN que, y las tecnologías aplicadas, acá tenemos, por ejemplo, WiMAX o fibra óptica, ¿no? para poder, este, llegar a estas subestaciones de potencia, y a nivel de, de la capa de aplicación, tenemos, pues, los sistemas, pues, además del SCA, los sistemas CMS, ¿no? sistemas que, que, que son monitoreadas y controladas desde el centro de control. En este nivel, muestro un poco, eh, las, las coberturas y las velocidades de transferencia de las diferentes, este, tipos de, de redes de comunicación. Las redes HAN, por ejemplo, las redes, este, dentro del, del, del área del cliente, por ejemplo, el usuario final, eh, van desde 1 a 100 kbps, ¿no? Eh, un rango de acción de 1 a 100 metros aproximadamente. Las redes NAN y FAN, que es, desde el, desde los usuarios finales, del cliente, hasta, por ejemplo, el, la subestación de, de alta tensión, hablamos de redes NAN-FAN, 100 kbps a 10 megabits, eh, este rango de, de cobertura, de 100 metros a 10 kilómetros, y a las redes WAN, redes de área extensa, que me permiten, por ejemplo, monitorear en forma remota una subestación de potencia, se hablan de, desde 10 megabits hasta 1 gigabit, y su cobertura es, de 10 a 100 kilómetros, Entonces, esta es la jerarquía. luego aquí tenemos ya un poco más al detalle de lo que es, este, la red HAN, la red de área del cliente, la red, la red, la red BAN, es para la automatización de los, que son los edificios, las tecnologías asociadas a estas, a estas redes, son el SIGBI, el Wi-Fi, el PLC, como les he mencionado, las redes FAN, son aplicadas a las redes de la automatización, de la distribución, a la red de transmisión de datos, desde un, de un gran grupo de equipos, a lo largo de la red de media tensión, ¿qué tecnologías existen en comunicaciones ahí? Tenemos la red, este Wi-MAX, la red celular, ¿no? La red, este, DSL, son redes aplicadas a lo que es la red de FAM, y la red de WAM, la red de área extensa, aquí ya tenemos comunicaciones vía fibra óptica, Wi-MAX, comunicación satelital, ¿no? Son, son las diferentes tecnologías aplicadas a estas redes. Aquí un poco muestro el detalle de las diferentes tecnologías alámbricas e inalámbricas, ¿no? Y también cada una de ellas, este, sus velocidades máximas de transmisión, y la cobertura de los mismos, ¿no? Y la cobertura de los mismos. Por ejemplo, la fibra óptica, ¿no? Hasta 60 kilómetros, y tiene estos rangos de velocidades. Las redes, entre las redes inalámbricas, por ejemplo, tenemos el SIGBI aplicado a lo que es la red, las redes HAN, las redes dentro del usuario, las redes residenciales, 250 kbps y hasta un rango de cobertura de 100 metros, ¿no? Entonces, tenemos aquí las diferentes coberturas. La red celular, por ejemplo, muy usada, por ejemplo, para monitorear, este, reconectadores, equipamiento en la red de distribución, tienen estas velocidades, ¿no? Tanto en sus tecnologías 2G, hasta la 4G, que llega a 100 megabits por segundo. Las redes satelitales, también, tienen una velocidad de transmisión de 1 megabits, y cubren estos, de 100 a 6.000 kilómetros, en cobertura. Entonces, hasta aquí hemos, hablamos de los sistemas de comunicaciones, ahora vamos a hablar de los protocolos de comunicaciones. Ya centrémonos ahora en el, en la subestación de potencia, por ejemplo, en primera instancia, donde tenemos equipamientos como esta, ¿no? Muchas de las subestaciones que, que él visitado, por ejemplo, se tiene, se tienen estas, estas, este, estos cableados, esta disposición de equipamiento, gran cantidad de cables a lo largo de las canaletas, de la subestación, mucho cableado, muchos equipamientos, o algunos de ellos, equipos electromecánicos, que ahora, obviamente, se han reemplazado por equipos de última generación, pero, es, es el común denominador, en, gran cantidad de cable, ahora ya, con, con la mejora, pues, de la, de, de la tecnología, en los relés de protección, ya, este, la cantidad de cableado ha disminuido, pero igual, continúa siendo mucho cable, ¿no? Mucho cable para poder llegar desde el patio, llevar las señales desde el patio de llave hasta la sala de control de la subestación. Entonces, aquí vamos a hablar de los protocolos en el sentir del 61-850. nuestro foco de atención va a ser este protocolo, dado que, me permite, en primera instancia, reducir la cantidad de cableado, este, del patio de llaves, procedente, procedente del patio de llaves, hacia los, hacia los, hacia los relés de protección, por ejemplo. A la izquierda, pongo, ¿cómo es, cómo actualmente, muchas, este, se han realizado muchas integraciones de, de subestaciones de alta tensión? Tenemos los, las señales tradicionales de tensión corriente, por ejemplo, se repiten, ¿no? Llegan tanto a los diferentes relés que se encuentran en la sala de control, se llega a esta información, también la señal del, del interruptor llega, a cada uno de los relés, que están en la sala de control, y luego de los relés, ya se envía la información a través de diferentes protocolos, uno de ellos es el DNP3, el Modbus o el 103, llega a la información, a este concentrador de subestación, o RTU, el cual luego, lo lleva en un protocolo de comunicación, hacia el centro de control, un protocolo de comunicación, que los más usados, este, el DNP3, o el IEC 104, ¿no? Esta información se lleva al centro de control. Entonces, el 61.850, lo que hace, es esto ahora, todos los equipamientos, de patio de llaves, muchos de ellos, ahora existen, transformadores de corriente y tensión ópticos, ¿no? Donde ya la señal, llega, por fibra óptica, a estos equipamientos, llamados Merging Units. Estos equipamientos Merging, llega a esta información, y luego la información, de estos, de estas, de la corriente y tensión, ya ahora es llevada a la red, a este bus de estación, bus de proceso, perdón, llamado, a través del protocolo SMB, que es un protocolo, es un protocolo asociado al IEC 61.850. 61.850 no es un protocolo, un grupo de protocolos, 61.850 es mucho más que eso, es un estándar con múltiples partes, y una de ellas son las comunicaciones que tiene. Hay tres tipos de comunicación en 61.850, las Sample Values, o protocolo SMB, el protocolo GUS, que se utiliza para el intercambio de información, entre dos relés de protección, y el MMS, que se utiliza, por ejemplo, para enviar la información, hacia la RTU, ¿no? Luego del concentrador de subestación, que está integrando, este, todos estos equipamientos, en 61.850, MMS, luego ya se envía la información, hacia un centro de control, pero se envía en estos protocolos, 104 y NP3, el 61.850, hasta la fecha, está habilitado, para lo que es, este, subestaciones, su entorno de aplicación, son unas subestaciones, de potencia, ¿no? Donde, donde existen estos protocolos, ¿no? Donde se habilitan, se configuran estos protocolos. Estos Merlin Units, son equipamientos, este, importantes, también hay Merlin Units, donde no necesariamente, este, le llegan, donde se necesite, transformadores, de corriente, y tensión óptico, sino, los transformadores convencionales, pueden ser cableados, directo al Merlin Units, y ya lo, el Merlin Units, ya lo lleva a través de, de cables de fibra óptica, y lo lleva a la red, a esta, a este bus de procesos, para que pueda ser leído, esta información ya, puede llegarle tanto a este, a este, o cualquiera de estos tres equipamientos, y, y pueda, y elimina el cableado, porque antes, lo que se decía antes, era llevar a cada uno de los equipos, esa señal, en cambio, ahora ya la señal está disponible, para que, cualquiera de estos tres IEDs, que manejan 61, 850, pueda, puedan leer esa información, eh, estos son los Merlin Units, por ejemplo, Merlin Units, a nivel del patio de llaves, ¿no? Estos llevan la información, hacia un, hacia un switch, un switch, este, de gran velocidad, en los transformadores, también, eh, se colocan Merlin Units, a nivel de los transformadores, de corriente y tensión, también Merlin Units, entonces, toda esa información, de los equipamientos, de patio de llaves, se llevan a través de, ya se tienden cables, de fibra óptica, ¿no? hasta llegar a los Merlin Units. Características del 61, 850, no es un protocolo, es mucho más que ello, es, es un estándar, aborda especificaciones técnicas, gestión de proyectos, requerimientos de comunicaciones, pruebas y mantenimiento, eh, permite la interoperabilidad, es decir, que dos equipos, puedan intercambiar información, por ejemplo, a nivel del protocolo, este GUS, ¿no? Para poder intercambiar la información, o sea, si ya las señales, ya le están llegando a un equipamiento, este puede compartirlo, también, con otro relé, que está en la misma red, de modo de que tenga la misma información, ah, eh, también proporciona una detallada, jerárquica, jerárquica clasificación de los datos, como modelo, ¿no? Eh, evita el uso extensivo, de, de herramientas propietarias, ¿no? Este, hay más opciones, para, para los integradores, ¿no? para poder realizar la configuración del, del 61.850, eh, hay un mecanismo estándar de configuración de archivos, ¿no? Ya, ya, los temas propietarios se dejan de lado, ¿no? Eh, uso rápido y confiable de comunicación, es, el TCP y la red Ethernet, tanto en cobre como en fibra, es, es, se utiliza en este estándar, la norma está pensado para que siga creciendo al futuro, si bien es cierto, ahorita se han habilitado algunos, eh, objetos, el 61.850, sin embargo, estos objetos, pueden crearse más adelante, por ejemplo, ahora, el 61.850 ya, eh, tiene, este, eh, unas partes asociadas a la generación distribuida, ¿no? O sea, se está ampliando, ¿no? Y no está solamente asociado a subestaciones de alta tensión, el 61.850 está pensado para crecer a futuro, eh, protocolos de comunicación entre diferentes niveles, el MMS, entre nivel de bahía y nivel de estación, el GUS, es un protocolo entre niveles de bahía, entre relés de protección, entre IEDS en general, los amplios values, son entre el nivel de proceso y el nivel de bahía. Eh, ¿qué, qué beneficios tiene el 61.850? Costos reducidos de cableado, instalación, mantenimiento y puesta en servicio, fácil adaptación ante un cambio en la subestación, se agrega un nuevo, un nuevo feeder, un nuevo, este, una nueva bahía en la subestación de, de, de alta tensión, por ejemplo, yo simplemente agrego ese, ese, ese archivo de configuración, configuración existente para poder, poder, este, tener ya una configuración global de 61.850. no tengo que, pues, rehacer, rehacer de nuevo, ¿no? Eh, reducción significativa del riesgo de un circuito abierto en los transformadores de corriente, gracias a los Merlin Units, ¿no? La información del patio de llaves se lleva mediante fibra óptica, la información de los transformadores de corriente y tensión, de, se lleva mediante fibra óptica hacia, hacia la sala de control. Eh, fácil implementación de esplemas complejos de protección, una reducción en los tiempos de diseño, configuración, integración, de, para integrar una, un relé a la red 61.850 es mucho más reducido que hacerlo, por ejemplo, en otros protocolos como el DNP3, por ejemplo, donde tengo que mapear, este, señal por señal, este, eso en cada, en cada relé. En cambio, aquí ya los nombres de, de las variables ya son fijas, son establecidas. Eh, estos son los bruces que les comentaba, el bus de proceso, el bus del patio de llaves hacia el, hacia el IED o hacia el relé o el controlador de bahía, y el bus de estación, que es este, ya, eh, del relé hacia, ah, por ejemplo, el, la, el concentrador de subestación, el HMI local, ¿no? Es el bus de estación. Son dos niveles que habla el 6150. También hay topologías, en el 6150, topologías de comunicación en la subestación, una topología estrella, la topología, eh, anillo simple, doble estrella, o el, o la topología crossover. Y acá, eh, la más, la que logra mayor grado de, de, de redundancia, es, eh, esta de acá, la, la del simple star, y la que mayores prestaciones da, eh, es esta de acá, ¿no? la, la, la del, la del single, la del single star, la del doble star, perdón, eh, donde da un grado de redundancia alto, un desempeño en el proceso de transferencia de datos alto, eh, flexibilidad para la capacidad de expansión alto, etcétera, ¿no? la topología doble estrella, que sería esta de acá. Eh, 61, 850, lo que hace es que los equipamientos físicos que nosotros conocíamos como transformadores de corriente, relés de protección, ya son, son modelados, eh, eh, como objetos lógicos, ¿no? Ya, por ejemplo, ya, eh, el equipo relé de protección, eh, tiene ya nodos lógicos establecidos, ¿no? Un relé de protección de, eh, que tiene funciones de, de, de un, para un fabricante determinado, un relé de protección de sobre corriente, sobre tensión, eh, tiene nodos lógicos asociados, ya establecidos, para esas funciones de protección, que van a ser los mismos, si por ejemplo agarro otro, otro relé de otro fabricante, que también es de sobre corriente y tensión, yo voy a encontrar el mismo, eh, nombre de objeto, el mismo, mismo nombre de objeto asociado a, a esos dos relés, ¿no? Y por lo tanto, este, su integración va a ser más, más rápida, más, 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 más estándar, ¿no? Más estándar, ya esos nombres ya están establecidos. Muy por el contrario, cuando tenía yo, dos relés de protección, en DNP3, por ejemplo, que quería yo configurarlos, yo tenía que poner una dirección para la tensión, la dirección 1, la corriente, la dirección 2, en el otro relé, probablemente, no tenía esa característica, tendría ya que, tenía que tener ya para la corriente, ya no va a ser la 1, sino la 20, entonces, no había mucha, este, mucha estandarización en los nombres de las variables eléctricas, en cambio, con 6850 se logra eso. Ok. Ahora vamos a hablar, lo asociado a, a lo que es, este, los escadas, el DMS, el OMS, eh, los sistemas escadas han existido desde hace muchos años, los nuevos son los sistemas DMS y OMS, estos sistemas me permiten, eh, eh, reducir mis indicadores de SAID y SAIFI, Para poder, eh, poder operar mejor el sistema. Eh, dentro del DMS, existen aplicaciones como el FreeServe, el flujo de carga, y World War, que lo vamos a ver rápidamente, y que me permiten, pues, optimizar y cumplir con este objetivo de minimizar la cantidad de clientes interrumpidos. Pero para eso, estos sistemas necesitan interactuar con otros sistemas, con otros software, de la empresa de distribución, por ejemplo, con el sistema GIS. ¿Por qué? Porque el sistema GIS ya trae la información de la topología, o la conectividad entre los diferentes activos, eh, de, 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 de una red de distribución. Entonces, aquí, eh, esta, esta información valiosa alimenta al DMS, para, para que el DMS conozca la conectividad. Eh, el SIS también proporciona información sobre, por ejemplo, los clientes asociados a un circuito determinado. Entonces, con ayuda de esas, de la interacción con esos otros sistemas, el DMS y OMS, como vamos a ver más adelante, realiza, realiza las acciones correspondientes para cumplir con, con reducir, este, los indicadores de SAIF y SAID. Eh, vamos a hablar primeramente del OMS. Eh, en las empresas eléctricas existen, pues, muchas, muchos eventos, muchas eventualidades, eh, desde, desde la, eh, un rayo que cae en una red, en un punto determinado, una red de distribución primaria, la caída de un árbol, una inundación, o el choque de, de, de un, de un vehículo contra un poste de energía eléctrica, eh, incendios, o, o estos, eh, o una desconexión debido a, a este, 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 este hecho, ¿no? Que estoy mostrando en la, en la figura. Todas esas eventualidades causan, pues, un, una interrupción del servicio. Y la idea de toda empresa eléctrica es, eh, rápidamente actuar y minimizar este tiempo de duración del servicio. Entonces, ¿por qué las empresas eléctricas necesitan OMS? Eh, contribuye a la reducción de las interrupciones. Eh, se, 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 se ocurre un rápido restablecimiento. Con el OMS ocurre un rápido restablecimiento basado en predicciones de la localización de la interrupción. Eh, priori, se, se realiza una priorización de las, de las interrupciones basadas en criterios de emergencia, cargas críticas, tamaño, etcétera. Provee también información precisa, no solo a, a, a los clientes, a los gerentes, a los medios de comunicación, al regulador, ¿no? Sobre las interrupciones y restauraciones del servicio, ¿no? Eh, reduce la frecuencia de las interrupciones, eh, debido a que todas las estadísticas de los, de los hechos anteriores pueden servirme de input para poder realizar mejoras, ¿no? en mi red, gracias a, a esa información valiosa. Eh, la, el OMS también cuenta, provee herramientas para la administración eficaz de los, de los recursos, ¿no? De, valiosos de, de toda empresa eléctrica. La administración de las cuadrillas, ¿cómo dirigir a las cuadrillas cuando ocurre una interrupción? Eso está embebido en el OMS. Eh, me permite también, este, rastrear los materiales y costos involucrados con la reparación de esa, de esa interrupción. Eh, también me permite monitorear, este, los, eh, la, la ubicación de los vehículos que van a atender esa, esa, esa eventualidad, esa, esa interrupción. Eh, esta es la arquitectura del, del OMS, del sistema SCADA OMS, DMS, son servidores que están ubicados en el centro de control. Eh, toda la, hay una información, eh, que proviene, pues, de, de los, eh, de los, del call, center, Que alimenta, este, que alimenta el, el algoritmo del OMS, DMS, la interacción también con otros sistemas, eh, con el GIS, con el CIS, están aquí a este nivel corporativo, ¿no? A este nivel corporativo, eh, que alimentan el, el, el OMS y DMS. Eh, también aquí, eh, toda esta información no sería tan útil si es que no se presenta a los usuarios, por ejemplo, en un mapa, poder los usuarios visualizar las interrupciones que en este momento, están ocurriendo en la red, ¿no? Esto se realiza a través de, de, eh, herramientas como el, eh, public, OMS public portal, ¿no? También el OMS permite la interacción a través de herramientas, este, de redes sociales para poder indicar, este, a los usuarios cuando una interrupción ha ocurrido. Entonces, todas estas herramientas, este, eh, son parte del, del, del OMS. Entonces, eh, pero ¿qué cosa alimenta el OMS? Son, son estos sistemas los que alimentan el OMS. Tenemos el sistema SCADA propiamente, eh, cuando ocurre una interrupción, esa información del interruptor, eh, que abrió, alimenta el OMS en su algoritmo para, para indicar ya la cantidad de clientes interrumpidos ante, ante esa apertura de un, de un equipo que está siendo monitoreado por la SCADA. El sistema AMI también provee información valiosa al OMS, eh, porque ya si, si el sistema AMI le puede, le puede enviar la información de que tal cantidad de, de medidores ha, a, este, ha, ha detectado una interrupción. El, lo mismo que el IBR, que es este, los, las llamadas, las llamadas automáticas también pueden alimentar, este, esta información hacia el OMS. Y también los registros que se puedan utilizar en, en, por ejemplo, en internet, a través de la, del portal de internet, toda esa información alimenta el OMS. Eh, y este es más o menos un, un flujo de cómo el OMS, este, hace sus, sus verificaciones para detectar una interrupción. Toda la información de, de las diferentes fuentes, el AMI, el call center, ingresa dentro del algoritmo, eh, para poder, este, determinar, eh, si, un caso, ¿no? Un caso de interrupción. Primero, si es, por ejemplo, asociado a una llamada de una interrupción, eh, va, va a generar un caso propuesto. Luego, ese caso propuesto va a ser verificado por una cuadrilla que vaya a campo y va a ser un caso verificado. Pero ya el OMS ya le va a decir a la cuadrilla, tienes que irte a tal, a tal ubicación de este equipo, el equipo tal. De modo de que la cuadrilla va a ir a ver ese equipo y va ya a verificar si efectivamente es el que aperturó, ¿no? O de repente es otro problema aguas abajo. Entonces, eh, luego el OMS procesa toda la información, para eso genera, este, casos, también puede planificar, también puede realizar casos planificados, eh, o, o casos no planificados, como por ejemplo una interrupción. Luego, eh, como resultado el OMS ya puede publicar esa información en la web, ¿no? En la web o puede ya, este, retornar al, al call center e indicarle, debido a esta interrupción, estos son los usuarios afectados. De modo de que cuando llamen al call center ya tenga esa información y puedan, este, puedan, puedan informar al cliente, ¿no? Eh, este es el sistema de manejo de llamadas, el call handler, cuando, cuando un, el call center, este, recibe una llamada de forma rápida, puede ubicar, este, dónde es, dónde ha sido esa interrupción, ubicar al cliente en esta herramienta, call handler, propio de lo, eh, asociado al OMS, permite registrar a los agentes, registrar las llamadas de los clientes, y ver la información de las interrupciones. Aquí hay múltiples, eh, eh, clientes que han llamado, ¿no? Se puede visualizar en forma gráfica, todos los, los clientes que han llamado a causa de, de interrupciones que han ocurrido en el sistema, eh, y más o menos este es el algoritmo, a grandes rasgos de cómo funciona el OMS. Este cliente llama, indicando que hay una interrupción, eh, este otro cliente, eh, llama también, eh, entonces, el OMS, el algoritmo del OMS, gracias a que tiene la información topológica de la red proveniente del GIS, dice que el probable punto de interrupción es este, acá. Eh, luego, si llama a otro cliente más adelante, este de aquí, y luego llama a este otro cliente, el algoritmo del OMS automáticamente le dice, el probable punto de interrupción es este de acá. Entonces, de esa forma, este trabaja con el, y toda esta información le llega del GIS, y le llega de los sistemas, este, análisis de las llamadas, realiza, eh, como los, como le comenté, hace una, hay un algoritmo que, que indica cuál es el elemento de interrupción asociado, una vez que ya, se detectó el elemento, si, y se detectó de que es una interrupción propiamente, porque vio aperturado el reconectador, por ejemplo, ya se genera un caso de interrupción, y le sombrea la zona afectada, y le da detalles, ¿no? De los KVA perdidos, ¿no? Eh, y otra información relevante. Luego, eh, una vez que, que ya, este, esa interrupción ha sido ya verificada, ya, eh, el OMS interactúa con las cuadrillas a través de esta, de esta, de esta herramienta, el manejo de cuadrillas, para poder, eh, colocar los tiempos en el que las cuadrillas llegan a campo, ¿no? Este, recogen los equipos, los materiales, ¿no? ¿Qué materiales van a recoger? Y a qué hora cierran, este, esa interrupción también, Toda esa información, las cuadrillas lo van llenando, de forma que alimentan el OMS, eh, de modo de que, a su vez, ese, el OMS lo tiene, y puede indicar, este, a los, al call center, por ejemplo, este, la hora estimada de, de, de solución de esa interrupción. la publicación de las interrupciones, ok, se realizan a través, como les mencioné, hay una interacción directa entre el OMS con los sistemas, este, de redes sociales, ¿no? O, o los sistemas web también, con un outage portal, es un sistema web en donde el cliente puede acceder y visualizar, visualizar, este, las interrupciones en este momento, por ejemplo, este de aquí, es un, eh, un cliente, colocando, un, una dirección del, del, del host, por ejemplo, puede ya verificar, eh, la, la falla asociada, la interrupción asociada, eh, y, y lo que involucra, ¿no? Toda la zona afectada, de modo de que pueda tener esa información. Eh, los, los AMI también proveen información al OMS, como les comenté, desde aquí, este, cuando un cliente llama, y dice que no tengo energía, yo desde, desde esta interfase puedo, si está interfaseado con el sistema AMI, si el SCADA OMS tiene una conexión con el sistema AMI, en este momento puedo hacer un, una lectura, en este momento de la información de ese medidor, para que me indique si efectivamente lo que me dice el cliente es correcto, ¿no? De que no hay energía, ¿no? Entonces, aquí puedo realizar esto a través de la interacción entre el AMI con el OMS. Eh, también, eh, para la gestión de las cuadrillas, hay un, hay una, un aplicativo llamado Mobile Crew Manager que se le da a los, a las cuadrillas con, con una tablet, por ejemplo, de moda de que ellos puedan registrar en todo momento los avances que tienen en la, en la solución de una interrupción y de modo de alimentar el OMS y para que la información también fluya hacia el cliente, ¿no? Eh, reportes del OMS, reportes de indicadores del SAI y SAI, ¿no? Reportes, este, del SAI y SAI total por alimentador, también, también es otra característica del OMS, eh, una calculadora para realizar los cálculos rápidos de, de, de los indicadores, eh, por alimentador, ¿no? Y también el OMS provee un dashboard general en donde, eh, se ponen los parámetros principales a nivel gerencial de, asociados con las interrupciones que en este momento tiene la empresa eléctrica, ¿no? Esto es en el caso del OMS, otra de las herramientas asociadas a los sistemas, este, a los, a Smart Grid es el DMS, eh, y vamos a tocar tres puntos importantes de un DMS, el flujo de carga y análisis de cortocircuito, eh, el FLIS-R y el Ball Bar Optimization. Eh, el flujo de carga, eh, el DMS utiliza cálculos del flujo de carga para proporcionar estudios, informes que ayuden a los operadores para poder gestionar y operar la red. Por ejemplo, el operador puede, eh, antes de realizar, este, una opción de, de, de transferencia de carga, puede evaluar, puede correr en este momento el flujo de carga en línea en el, en el, en el, en el escado OMS-DMS y poder, y este sistema le va a indicar, eh, si es factible o no. Esa transferencia de carga, si hay algún tipo de problema que va a ocasionar, como por ejemplo, este, alguna, eh, alguna sobretensión o una, un problema en la tensión o, o algo, o algo, ¿no? Eh, informa al operador sobre la mejor manera de restaurar el servicio, después de un corte de energía eléctrica. Eso, eso lo hace el, el sistema DMS con esta herramienta de flujo de carga. Eh, la flujo de carga, el cálculo del flujo de carga son periódicos, eh, para, y, y esta herramienta proporciona información útil a los operadores, ¿no? Eh, cuando existe una amenaza en la seguridad, por ejemplo, eh, el programa corre un análisis de contingencias para indicarle al operador, eh, eh, este tipo de problemas, ¿no? Eh, cuando es por un problema de falla en un transformador, una falla en un circuito, entonces le indica qué, qué opciones, qué acciones podría realizar para, para este problema, para esta contingencia. Eh, ¿cómo, cómo realiza el cálculo? El, el DMS ejecuta una función llamada repartición de cargas. En base a la carga del alimentador principal, del inicio del alimentador, de la red eléctrica de media tensión, hace una repartición de la carga en función de los, eh, de las potencias, de los transformadores de distribución, de las cargas que existen en la red de media tensión. Posteriormente, el motor, eh, de cálculo, el motor de cálculo es un algoritmo que realiza un barrio, un barrio hacia adelante y otro hacia atrás para, para hasta ubicar los valores de voltaje que convergen, Entonces, este es, por ejemplo, un ejemplo de, de una red en media tensión. Eh, tenemos aquí el alimentador. Eh, este, este alimentador es el que, con los valores de esta alimentación, de esta tensión corriente de este alimentador, realiza, realiza la distribución a lo largo de toda la red de distribución eléctrica, de modo de que se tiene valores de corriente, tensión, potencia en toda la red eléctrica, en todos los circuitos, ¿no? De la red eléctrica. Y, y después puedo yo realizar con esos, con esos, este, con esos valores, estudios, ¿no? Eh, de, ¿qué pasa si cierro este interruptor? ¿Qué pasa si hago esta transferencia de carga a este otro interruptor? Puedo también realizar análisis de cortocircuito, ¿no? ¿Qué, qué sucede si en este punto ocurre un cortocircuito? ¿Cuáles son los valores de cortocircuito? ¿Ok? Puedo hacer reportes. Eh, otra herramienta del DMS es el FLIS-R. Eh, esta herramienta identifica la falla o pérdida de alimentación de la red eléctrica e intenta restaurar la mayor cantidad de clientes lo más pronto posible. Eh, los beneficios para las empresas eléctricas, reducir el SAIFI, el SAIDI, el aumento de ingresos, el cumplimiento de las métricas regulatorias y de servicio al cliente. Este sistema no previene interrupciones, pero sí las minimiza. ¿Cuáles son los requerimientos para que funcione el, el FLIS-R? Eh, interruptores y seccionadores telemedidos o reconectadores, por ejemplo, que tienen en su red de media tensión, eh, o seccionadores bajo carga, ¿no? pero telemedidos, ¿no? Obviamente que envíen información al, al centro de control. También es necesario sensores inteligentes o indicadores de falla, ¿no? Porque estos son los que van a proporcionar que por este, por esta parte de la red ha ocurrido la falla. Esos, esa, esa información también es valiosa. Y luego también interruptores de enlace con otros alimentadores, porque el, el FLIS-R lo que va a hacer es, este, realizar, eh, aperturas y cierres para, para cumplir con su función objetivo de reducir la carga. Este es, este, por ejemplo, un, una simulación de impacto en los clientes sin, sin FLIS-R. ¿Cómo, cómo ocurre, este, una interrupción sin FLIS-R? La falla ocurre, por ejemplo, en este lugar, eh, la falla es descubierta gracias a la llamada de los usuarios, ¿no? en uno a diez minutos, luego viene, este, la cuadrilla, ¿no? Para poder reparar la falla, digamos, en treinta, cuarenta y cinco minutos, eh, localiza la falla, diez a quince minutos, aunque esto puede variar, luego hace una restauración manual, va a hacer una restauración manual de este, de este punto, y logra una restauración, restauración parcial, ¿no? Aquí, o sea, el tiempo total, noventa, más de noventa minutos, pero ¿qué pasa? y un tiempo de reparación de una a cuatro horas para luego restablecer el sistema, ¿no? Como estaba al inicio, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tiene free-ser? Eh, la falla ocurre, eh, ocurre una restauración, el propio sistema hace estas maniobras, si se han fijado, hace unas maniobras de apertura y cierre, por sí mismo, y ya, la restauración, eh, una parcial restauración ocurre en menos de cinco minutos, ¿no? por sí solo el sistema, gracias a que estos elementos están siendo monitoreados del centro de control, y que el algoritmo del free-ser ya ha hecho las aperturas y cierres para lograr su función objetivo de la menor cantidad de interrupciones. Recién viene la cuadrilla y hace la reparación correspondiente y, bueno, se restablece el sistema, ¿no? Como, como ven, es una herramienta valiosa que me permite, que, que le pega bastante a la duración de la, de la interrupción. hay unas opciones, opciones también involucradas con el, con el, con el DMS, eh, la validación premaniobra, por ejemplo, antes de efectuar una maniobra, el sistema puede indicar, oye, esta maniobra, ¿en qué va, qué va a afectar a mi sistema? porque me realiza un cálculo rápido de, 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 de esas, de esas variables asociadas con esa interrupción. Eh, acá, por ejemplo, está, acá, si hago un clic en este check close, me hace una validación rápida de, 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 el efecto que ocasionaría esa, esa maniobra. Eh, esta es otra herramienta llamada Volvar Optimization. Es un componente del DMS que permite a la empresa eléctrica, eh, optimizar la función, una función objetivo. Por ejemplo, minimizar pérdidas o reducir, por ejemplo, la demanda. ¿con qué trabaja Volvar? Este trabaja con los capacitores, con los, este, reguladores de tensión, eh, de, a lo largo de la red de media tensión o en la subestación de potencia, poniéndoles en on, off, o sea, eh, activándolos, eh, 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 haciéndolos actuar o no. antes de la, de que la optimización comience, este, este aplicativo, chequea si los voltajes están dentro de lo que se llama rango legal. Y si no está en dicho rango, lo lleva al mismo. Entonces, esta es una imagen de, de un sistema, eh, sin el BBO, sin el Volvar, por ejemplo, acá tenemos este, este sistema con pérdidas, por ejemplo, con alta, con altas pérdidas, con el Volvar, se reducen estas pérdidas, y, y el efecto en la tensión, eh, ocurre con estos, este, estos caídas, este producto de que aquí, el, el BBO está, colocando capacitores, este, eh, insertando, sacando, ¿no? En forma, en forma automática, ¿no? Ok. Otra herramienta rápida, final, otro, otro sistema que, que es importante, que lo bueno son los DARNs, es un software asociado, ya este, que trabaja con el OMS y DMS, que es el manejo de los recursos distribuidos, a lo largo de toda la red. Eh, esta es la operación convencional, que se tiene en un centro de control, monitoreamos una subestación, monitoreamos los relés, los medidores, ¿no? Eh, pero ahora ya, se va a requerir al futuro, para lo que es la, el Smart Grid, que no solamente tengamos, eh, visualización de los, de la subestación, y de los, los, los puntos intermedios en la red de, de media tensión, sino que tengamos también, los recursos, eh, monitoreados, los recursos energéticos distribuidos, ¿no? Eh, la, la cantidad total de generación solar, la cantidad total de generación fotovoltaica, ¿no? Eh, asociado, también el clima, que es muy importante, para poder monitorear el clima, muy importante, asociado a la generación fotovoltaica, y, y eólica, ¿no? Entonces, toda esa información, la cantidad de generación que tengo disponible, ¿no? Generación fotovoltaica, toda esa información, ya hace de que el centro de control, ya se, se, se convierta en un distribution system operator, un sistema, que trae mucha mayor información, no solo proveniente de, de las subestaciones de alta tensión, de la red de media tensión, sino también de los recursos energéticos distribuidos a lo largo de toda la red. Eh, y esta es una interacción entre cómo el sistema DERMS, con el sistema DMS, que está constituido por el SCADA, o MS y DMS, intercambian información, ¿no? Para poder, este, enviar la información, este, del estado online, offline, de, de, de su, de su inversor, por ejemplo, ¿no? Y poder realizar, luego, este, mandos cuando las condiciones de carga lo ameriten, ¿no? Poder, este, que ingrese una nueva generación distribuida, o, o parar, o, o desconectar una generación distribuida, o, o acciones asociadas a elevar, a mejorar los perfiles de tensión, ¿no? Eso gracias a, a que este DERMS monitorea los recursos distribuidos, y el AMS y DMS, ya efectúa los, las opciones de optimización, maniobras de control. Entonces, ya, se habla, pues, de un SCADA, AMS, DMS y DERMS, ¿no? Y con esto, concluyo mi, 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 este, exposición. Muchas gracias, ingeniero, Biogenes. Muy interesante su presentación, muy enriquecedora, bastante valiosa con la experiencia que ha brindado, y los aportes referente a plataformas, y sistemas que ha, que ha mencionado. A continuación, continuaremos con nuestro siguiente expositor. Un momento, por favor. Nuestro siguiente expositor es el ingeniero Will Medina, que es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con estudios de posgrado en sistemas de potencia en la Universidad Nacional de Ingeniería, y grado de Master Business Administration en la Escuela de Negociaciones Incae de Costa Rica y Adolfo Ibañez de Chile. Especializaciones en sistemas SCADA y ADMS en Canadá, protecciones eléctricas en Alemania, equipos de prueba de alta tensión en México, y sistemas de medición inteligente en Estados Unidos. Tiene más de 22 años de experiencia, y se desempeña como gerente general de Procetradie, liderando proyectos tecnológicos en los sectores de electricidad, agua y minería. Ingeniero Will Medina, la sala es suya. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Está bien en pantalla? Sí, soy ingeniero. Ok. Buenas noches. Voy a continuar con la exposición. Tengo algunas diapositivas para hablar sobre sistemas de infraestructura de medición avanzada, un poco de almacenamiento y un poco, si nos acercamos al tiempo, de generación distribuida. Voy de frente al punto. Hablando de infraestructura de medición avanzada, quería empezar con el tema de los medidores. Y los medidores tuvieron una evolución. En este gráfico se ve la evolución de los medidores desde el año 1970. En la parte inferior, si me dejan acá, en esta parte inferior se ve que previo al año 70 eran electromecánicos los medidores, ¿no? Y permitían medición de acumulación y lectura manual. Ya después de 30 años, la evolución de los medidores en el contexto de la medición automática, en la MR, con solamente una comunicación de una sola vía, tenían esta forma en medio. Ya incluso a nivel de comunicaciones, el nivel de comunicación en este nivel era bajo, en el nivel previo al 2000, era intermedia, podemos decir, ¿no? Previo al 2020 ya comenzamos a tener una medición más inteligente, ¿no? Smart Metering con comunicaciones de dos vías, ¿no? Ahí es donde la MR comienza a evolucionar con funciones de respuesta en la demanda, funciones de conexión y desconexión remota y otras aplicaciones de medición. Del 2020 para adelante, estamos hablando de otras aplicaciones avanzadas de medición. Un poco para entrar en el contexto de cómo también el medidor evolucionaba. Entonces, tenemos acá que el medidor, el medidor electrónico, ya hablando específicamente de ese, de medidor electrónico, cómo evoluciona desde este punto inferior hasta las funcionalidades AMI. Del medidor electrónico se comporta ahora o evolucionó a un medidor inteligente o también Smart Meter. El medidor electrónico solo podía ser cantidad, por ejemplo, estas funciones principales. Cantidad amplia de parámetros eléctricos de medición, alta precisión comparada con los electromecánicos, flexibilidad en su diseño y capacidad de actualización. Cuando se adquieren las funciones AMR, o sea, las lecturas remotas, estamos hablando que ya se puede hacer eso, que se detectan las conexiones, se detecta el sabotaje y comienzan a registrar perfiles de carga. Unas funciones un poco más avanzadas del AMR es lecturas remotas cercanas al tiempo real, notificación a los clientes y lectura y otras bondades básicas. En el tema de ya cuando esto comienza a forjarse como medición inteligente, se habla ya de esquemas multitarifas, programación para medición remota, soporte a interfaces, Home Automation Network, o Home Area Network, o LAN, que es Local Area Network, o sea, comunicaciones ya a través de red y conexión y desconexión remota de suministros. Y otras funcionalidades también que permiten detección de antirrobos, registros de parámetros en varios, de forma masiva en varios canales de las diferentes potencias y energías en los diferentes cuadrantes. Entonces, el Smart Meter es uno como estos, por ejemplo, este es un ejemplo de un medidor monofásico modular, donde en esta parte superior está el módulo de comunicaciones y este módulo de comunicaciones puede cambiarse a diferentes medios de comunicación que pueda disponer la empresa de distribución. Entonces, ¿qué cosa es un Smart Meter? Es un dispositivo que no solo tiene la medición del consumo de energía de usuarios finales, sino también que transmite esa información hacia un centro de almacenamiento de información. Los medidores inteligentes permiten realizar una comunicación direccional, medidor centro de control. O sea, envían información hacia el centro de control, los centros de almacenamiento, y también reciben consignas que pueden ser de conexión, desconexión, o pueden ser incluso otras un poco más avanzadas. Esto es el diagrama de bloques del medidor, donde las características más importantes son, por ejemplo, su capacidad de procesamiento y su procesador de comunicaciones, que les permite llevar la información que registra hacia el centro de control. En general, las otras partes, los sensores de voltaje, los sensores de corriente, son heredados de la electrónica, de los medidores electrónicos. Sin embargo, la característica principal que los lleva a hacer un Smart Meter son principalmente su capacidad de procesamiento superior y su capacidad de comunicaciones, que ya se habla incluso no solamente a nivel de medio de transporte, sino también del protocolo. Hablando de lo que es infraestructura de medición avanzada, el acrónimo AMI, es un sistema conformado por medidores inteligentes, redes de comunicación, y sistemas de gestión de datos que en conjunto habilitan la comunicación bidireccional entre las empresas de energía y los clientes. Esa es la definición de AMI, es una de las definiciones de AMI, si han escuchado antes. El término AMI, que en inglés es, o sea, que la traducción en inglés es infraestructura de medición avanzada. Esta es la arquitectura de AMI, siempre en un extremo está el concentrador superior, el centro de almacenamiento, que se llama Head & System, que también se llama MDC, ¿no? Este es el software que tiene, básicamente tiene tres partes, el software, Head & System, Head & System, el sistema de comunicación, y el medidor inteligente. Eso está, eso lo compone el AMI. Entonces, a nivel de Head & System, tienes el software que recopila la información y procesa las comunicaciones hacia todos los medidores que se encuentran en la red de la empresa de distribución. A nivel de comunicaciones, tenemos dos bloques de comunicaciones, una que es la WAP, la que permite llegar a los concentradores y del concentrador hacia abajo, que es la FAN, o NAN FAN, Field Area Network, o sea, es la red de área de campo, ¿no? Entonces, este concentrado permite llegar al medidor. Esta es la arquitectura convencional, ya sea para, dependiendo del tipo de tecnología, este concentrado puede ser un concentrado de mucho más alcance o de menor alcance. Y la WAM puede ser una WAM muy extendida o también un backhaul, o sea, como una especie de red principal. Entonces, tenemos acá la arquitectura AMI y, lógicamente, después del GEDEN System, la información se va a ir a un sistema que registra la información y concentra y valida y estima y edita esa información llamado MDM. Entonces, hablando de MDM, se encuentra aguas arriba del GEDEN System. el MDM es un sistema encargado de recolectar, validar, almacenar y administrar los datos de medición obtenidos, ¿no? Desde los sistemas GED, GED o GEDEN System, así como procesar dichos datos en información fiable y optimizada que pueda ser usada por otros sistemas de información, el de facturación, el sistema comercial, el OMS que permite gestionar las interrupciones, entre otros. Una de sus funciones principales es este acrónimo BEE que significa validación, edición y estimación. En la recolección de datos que hace el GEDEN System, no toda esa información puede ser, hay un cierto porcentaje dependiendo del medio de comunicación que no es información que es válida. Entonces, lo que hace el MDM es la válida. Cuando esa información tiene que ser entregada, incluso puede evitarla y estimarla hasta que vuelva a tener una información válida que se registre. Entonces, esa es la función principal del MDM. Esta es la arquitectura de un sistema complejo dentro de una empresa de distribución, o sea, de cómo interactúan las tecnologías de información que se encuentran dentro de la empresa. Entonces, acá en la parte verde tenemos el MDM que significa el Meter Data Management, ¿no? Que interactúa con diferentes sistemas como el SCADA, como el sistema de información georreferenciado, como otros, AMI. Básicamente, el MDM integra diferentes, puede integrar diferentes tecnologías de AMI, porque normalmente un AMI está asociado a un tipo de comunicación y se interactúa con otros sistemas del sistema comercial y otras partes de la empresa de la red. Acá también está el OMS, por ejemplo. Entonces, esta es una arquitectura en donde en la parte superior tenemos al MDM que interactúa como dijimos con el SCADA y el sistema comercial. Acá se muestra cuatro niveles de comunicación, si podemos decir de esa manera, ¿no? el MDM está en la parte superior, es el nivel máximo, nivel tres, si empezamos del nivel cero. En nivel dos están los sistemas Head & System o el software de gestión, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, si vemos esta parte en el lado izquierdo, tenemos una comunicación con concentradores basados en radiofrecuencia. Entonces, esto integra medidores en radiofrecuencia, los lleva a su concentrador y su concentrador entrega la información hacia el Head & System asociado a esta tecnología de radiofrecuencia. Esta información se integra con una interfase al MDM. Acá, como segundo punto, tenemos otro sistema Head & System, otro AMI que integra la información basada en PLC comunicación que utiliza la red eléctrica de media tensión y baja tensión como medio de comunicación. También son, este, integrar esta información hacia un Head & System en el cual también se integra y se interfaza con el MDM. Asimismo, tienes otro sistema basado en comunicación celular que permite también integrar esta información al MDM y el MDM es un gran concentrador de toda la información de medición comercial de la empresa eléctrica. Hablando de tecnologías de comunicación que son parte de los AMI, podemos agrupar estas tecnologías en tres bloques. una es comunicación utilizando medio celular, otra es tecnología PLC y la tercera radiofrecuencia. Usando celular, hay solo algunos países que utilizan celular porque los costos son bastante altos de desarrollar el módulo dentro del medidor y asimismo los costos operacionales. yo conozco un caso en Europa que donde la empresa el país en todo caso el gobierno es dueño de la empresa de comunicaciones de la operadora de comunicaciones y solamente en ese contexto es posible usar este celular como medio por los costos. Entonces se puede utilizar celular en tecnología PLC tenemos dos grupos el PLC carrier y el PLC con. El PLC carrier utiliza la red eléctrica pero solo en la parte de baja tensión o sea del transformador de distribución hacia aguas abajo el concentrador se coloca en el transformador de distribución y a través de la red de baja tensión se transmite la señal en forma direccional hacia los medidores de baja tensión. Utiliza una frecuencia diferente de la frecuencia de la red una frecuencia alta y este llega en el ámbito se utiliza un concentrador por cada transformador de distribución. Acá hay cuatro vamos a hablar de cuatro tres principales este grupos de iniciativas o de estándares este de de facto una es G3 la otra es prime y la otra es meters and more en el caso de PLCcom hay dos tecnologías que utilizan toda la red o sea el transformador o sea la parte de media tensión y la parte de baja tensión en el caso de Clara su señal atraviesa el transformador de distribución utiliza un concentrador en la subestación de potencia y a partir de ahí se expande aguas abajo utilizando toda la red como medio de comunicación y en el caso de la tecnología Tor de Landis Angir acá se movió este gráfico utiliza interfaces en el transformador de distribución para transmitir la señal desde media tensión a baja tensión ya hablando de radiofrecuencia hay dos tipos dos grupos dos subgrupos principales una es Mesh que significa una especie de red y punto multipunto y acá están los diferentes fabricantes en Mesh para el tipo hay dos frecuencias principales que se utilizan en Mesh y en punto multipunto que son 900 MHz y 2.4 GHz son frecuencias principalmente no licenciadas entonces cuando tenemos el PLC de alta frecuencia tú tienes el concentrador y el transformador de distribución aguas abajo están los medidores y utilizan la red de baja tensión como medio de comunicación transmitiendo una señal en alta frecuencia la la desventaja de este sistema es que es sensible a los cambios de impedancia de la red entonces necesita en muchos casos atenuadores y y y es afectado por los cambios en la red de distribución aguas arriba del concentrador esto se va a través de un medio de comunicación diferente ese medio puede ser celular normalmente se utiliza celular porque si no obligaría a la empresa eléctrica de desarrollar una infraestructura de comunicación también tan grande que les permita llegar a su sistema a sus transformadores de distribución y de ahí va al sistema de control en donde tienen se instala el GDN System en el caso de PLS COM es PLS de baja frecuencia la arquitectura tiene tres partes también tiene el el concentrador perdón el software el GDN System tiene el concentrador que se llama Substation Communication Equipment o sea SC que básicamente es un transformador de distribución con dos concentradores de comunicación que se acopla a la red de media tensión y a partir de ahí usa todo el medio de comunicación aguas abajo sea de media tensión y de baja tensión para llegar al medio entonces son tres componentes el GDN System el software el concentrador en la subestación de potencia que se acopla a la salida de la barra de media tensión y el medidor inteligente que tiene el módulo de comunicación y que le permite llegar a responder acciones de control y desconexión este este es el software perdón este es el equipamiento de comunicación en la subestación que se utiliza en la tecnología que mencioné básicamente es un transformador de media tensión y dos equipos de comunicación que le permite acoplarse a la red eléctrica y transmitir la información desde el centro de control hacia la red eléctrica este concentrado le permite llegar hasta 50.000 endpoints cada endpoint puede ser un medidor o un equipo o un dispositivo de la red que pueden ser recloser luminares del umbrado público indicadores de falla reguladores de voltaje controladores de capacitores etc esta es otra tecnología hablando de radiofrecuencia es radiofrecuencia de corto alcance básicamente igual te maneja un colector parecido al al tema de PLC de alta frecuencia tienes tu concentrado un colector y ese colector tiene un alcance de un kilómetro aproximado llega en radiofrecuencia generalmente 900 MHz y aguas arriba de él se envía vía celular hacia el centro de control radiofrecuencia de largo alcance es la otra tecnología que es más conocida como LP1 hay diferentes tecnologías pero la más enfocada a sistemas eléctricos que hemos visto desde hace años es la tecnología RPMA y RPMA está basada en un estándar el 802 del punto 15 punto 4 tiene estas características tiene una cobertura bastante grande tiene una capacidad de red más mayor consume menos o sea es más baja potencia para transmitir y una mayor sensibilidad tiene mayor vida en las baterías y utiliza una banda libre de 2.4 que es una en 2.4 pesar que esa frecuencia está se usa mucho utiliza una tecnología que le permite lidiar con las interferencias que se generan en esa misma frecuencia esta es su arquitectura tiene un concentrador y este concentrador permite llegar a diferentes dispositivos en la en la red que pueden ser no solamente los medidores sino incluso hasta medidores de agua y otros dispositivos dentro de la de la de la misma red acá incluso se muestra a vehículos elécticos o a cargadores de vehículos elécticos estos concentradores después se unen por un medio de comunicación llamado backhaul que puede ser este diferentes medios pueden ser desde enlaces de radiofrecuencia este punto a punto o punto multipunto ¿no? que los permite llevar al centro de control en donde se instala el G-Densis la ventaja de que de este esta solución es un tipo de ecosistema que permite no solamente utilizar diferentes marcas de medidores sino también utilizar un ecosistema de equipamientos diferentes a los medidores ¿no? por ejemplo acá tenemos indicadores de falla tenemos el monitoreo de interrupciones de subterráneas detectores de flujo monitoreo de flujo en agua etcétera dispositivos de medición de transformador luminarias de alumbrado público aplicaciones incluso de agricultura sensores de agricultura para sensar la unidad del terreno entre otras cosas que se van desarrollando en ese ecosistema de comunicación entonces dentro de los herramientas de UNAMI para para resumir lectura de datos del medidor gestión interna configuración remota actualización remota de firmware sincronización de tiempo cognitividad local pruebas y diagnósticos soporte a la interfase del cliente integración con otros softwares de la empresa eléctrica y otras funciones adicionales los beneficios es muy importante mencionar esto porque se menciona la tecnología pero el efecto de esa tecnología también es importante mencionarla por ejemplo permite una mayor precisión en la detección del usuario fuera de servicio o sea cuando se integra un EMS un OMS de la empresa permite ya no ya no el OMS funcionaría basado en las llamadas del cliente sino automáticamente el OMS estimaría los puntos de ocurrencia de falla para una reducción en los tiempos de interrupción eso mejora la calidad del servicio sin embargo sin esto el cliente tiene que llamar tiene que quejarse para poder enterarse de que ha habido una interrupción porque evidentemente no hay comunicación con baja tensión ya cuando tienes un AMI esa comunicación con los niveles de baja tensión se utiliza para mejorar los tiempos de respuesta detección de manipulación y robo también en forma inmediata porque tienen sensores que permite la información hacia el centro de control cuando hay una manipulación permite también lecturas más precisas una facturación mejorada y una reducción de reclamos del cliente porque permite entregarle con mayor frecuencia su consumo se puede entregar consumo diario si puede ver la evolución de su consumo y no hay discrepancias en relación a eso es un facilitador para programas de administración de demanda los consumidores pueden recibir la información sobre el uso de la energía para que sepan cuánto está costando esta energía y tomen conciencia de su mejor uso es decir permite que el patrón de consumo de los usuarios pueda cambiar en su beneficio en el sentido de que gasten lo que deben gastar información valiosa para que en tiempo real se puedan tomar decisiones operacionales como también decisiones en largo plazo sobre planificación y mantenimiento decisiones operacionales ¿por qué? porque también puede traer funciones de interrupción también puede traer información de la red diferente a la medición y también del crecimiento de la carga por eso es que se habla de planificación y mantenimiento otros beneficios son algunas empresas la están usando están usando AMI para otras aplicaciones como la automatización de distribución iluminación inteligente automatización desde el punto de vista de control principalmente AMI también habilita integración de energías renovables y programas de net meter por ejemplo ¿no? el meteo en el caso de generación distribuida el meteo de la información de la energía entregada y la energía recibida la energía consumida y generada en casi tiempo real permitirá la implementación de una estructura de tarifas que reflejará el costo de consumo y generación en puntos reales entonces AMI permite también a la empresa estar preparada para la evolución de la estructura de tarifas que seguramente va a suceder con el tiempo entonces esto es en relación a AMI voy a pasar ahora al otro punto que está relacionado con el tema de almacenamiento sistemas de almacenamiento de energía donde la estrella es las baterías y la tecnología que está alrededor de ello vamos a ver algunos conceptos importantes el almacenamiento de la energía juega un papel importante en la integración de nuevos equipos perdón y sistemas tales como por ejemplo los DERDs que son se puede hablar de generación distribuida pero en el contexto de toda la generación distribuida de los renovables por ejemplo y o los vehículos eléctricos DERDs también que considera almacenamiento DERDs es generación distribuida con almacenamiento el segundo punto permite que los Smart Reads operen con toda su capacidad alta eficiencia y flexibilidad que más altos costos restringen la aplicación de sistemas de almacenamiento a gran escala sin embargo en las últimas décadas se han visto el surgimiento de nuevas tecnologías tales como las baterías o volantes de inércia los cuales vienen siendo usados en microredes la cual también es una tendencia a microread entonces eso es casi imprescindible entonces tenemos acá perdón casos de éxitos uno es California por ejemplo basado en esta ley que impulsó el AB 2514 ¿no? con el fin el objetivo de esto fue ¿qué cosa? reducir la emisión de gases de efecto invernadero reducir la demanda de pico de generación eléctrica aplazar o sustituir la inversión en activos de generación transmisión distribución mejorar la confiabilidad de operación de las redes eléctricas de transmisión distribución fue un caso de éxito en California otros casos son el gobierno de Australia que ha invertido en dos proyectos bastante grandes ¿no? en el sur del país estamos hablando de baterías que ocupan que forman 100 megavatios ¿no? y dan una autonomía de 129 megavatios hora y Victoria que tiene 100 megavatios también de una capacidad que no está determinada así como Inglaterra quien ha invertido cerca de 246 millones de libros externos en investigación funciones las funciones por ejemplo una de las funciones para la cual se utiliza el almacenamiento es para regulación de la frecuencia convencionalmente ante un aumento de frecuencia los equipos de almacenamiento descargan su energía a fin de que sustituyan la energía rotativa usada para regular o sea generadores convencionales la misma lógica puede ser aplicada para el caso de disminución de la frecuencia entonces para regulación de la frecuencia la batería se comporta en una herramienta bastante potente y efectiva tradicionalmente la regulación se realiza con centrales hidroelécticas o térmicas sin embargo esto no es muy óptimo por un tema ambiental y económico ante ello el uso de equipos de almacenamiento de energía para regular frecuencia resulta más activo y de hecho es una de las funciones principales del almacenamiento a gran escala reserva rotante es la otra aplicación los sistemas de almacenamiento de energía ayudan a reducir la reserva rotante entregada por las centrales térmicas e hidroeléctricas para garantizar su operación los equipos de almacenamiento actual requieren el despegue adicional de algunas unidades de generación convencional ya que su capacidad de inyección de potencia es limitada con el avance de la tecnología el costo de los sistemas de almacenamiento de energía disminuirá lo cual ayudará a que su uso para la reserva rotante y otros servicios en la operación de sistemas eléctricos sea más rentable de hecho la reserva rotante es un componente importante de la tarifa entonces incluso cuando la generación la gran generación o la generación distribuida comience a crecer incluso incrementada por los vehículos eléctricos esto será más impactado todavía la reserva rotante y el hecho de pagar por la confiabilidad del sistema tendrá que cambiar o trasladar al punto de consumo entonces la estructura del costo de la tarifa va a tener que variar gestión de la demanda es otra función es otra aplicación de almacenamiento a fin de cubrir la demanda máxima generalmente las unidades de generación más caras entran en servicio por ejemplo unidades térmicas o diésel generando una operación poco óptima del sistema no sé si todos saben pero la demanda es cubierta por generación con un criterio de eficiencia los generadores más eficientes entran primero entonces cuando hay una punta la punta siempre la cubre la menos eficiente la menos eficiente implica es más cara entonces los sistemas de almacenamiento pueden ser usados en dichos periodos donde la energía tiene un costo elevado en reemplazo de las unidades por ejemplo térmicas previo a ello las energías deben ser almacenadas durante un periodo de fuera de punta o sea la energía en las baterías integración de renovables es otra 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 aplicación donde las baterías tienen un rol importante el problema principal de la generación renovable es su incertidumbre y variabilidad de su fuente de energía y ocasiona problemas asociados con fluctuaciones de potencia y tensión en lugares de alta penetración de DERS que DERS es energía renovable distribuida la gestión de voltaje y la potencia reactiva es un problema común ante estos escenarios no solo los equipos de electrónica de potencia y comunicaciones son importantes sino también los sistemas de almacenamiento juegan un rol por ejemplo en la generación fotovoltaica a diferente nivel sobre todo a nivel mediano tú puedes obtener un sistema de almacenamiento que te permita hacer eso almacenar y en horas donde no hay no hay radiación solar entregar energía usando la materia en ciertos puntos este es el caso de Tesla y la evolución de las energías renovables después de lo que hemos hablado de la batería vamos a ver cómo Tesla utiliza esta tecnología para poder impulsar su modelo de negocio un poco sobre Tesla su misión es acelerar el cambio de las energías renovables en el mundo Tesla Incorporated no solamente se dedica a fabricar autos eléctricos la compañía estadounidense tiene todo un conglomerado relacionado con la energía que abarca desde tejados solares producción de baterías gigantes plataformas IoT internet de las cosas cobertes espaciales Starship y la red satelital Starlink fundada hace menos de 20 años en California cuenta con tres gigafábricas en Nevada Nueva York y China y se prevé también en Alemania en 2021 y la gran batería del mundo Horsdale Power Reserve en Australia de 150 megavatios ¿Cuáles son sus portafolios sus líneas de negocio? vehículos eléctricos Powerwall que está asociado a los paneles solares un complemento a los paneles solares Powerpack Megapack para grandes almacenamientos y el software Autobeader En sistemas de almacenamiento en Powerwall tenemos básicamente orientado al consumo residencial ¿no? Es una batería que se integra al sistema de paneles solares o de las tejas solares de los hogares estos almacenan en el excedente de energía producida durante el día para ser consumida de noche o cuando se necesite mayor potencia Con esta nueva tecnología se puede almacenar los equipos del hogar en funcionamiento durante días además detecta cortes de suministro eléctrico convirtiéndose automáticamente en la fuente de energía de su hogar cuando la red eléctrica deja de funcionar ¿cuál es su rendimiento y su precio? Aproximadamente 6.000 dólares en Estados Unidos y capacidad energética 13.5 kilowatts hora y el Powerflow es el software asociado esta aplicación permite administrar el consumo de energía de su hogar en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo se tiene en el Powerwall que integra los paneles solares con las baterías y con el software a nivel residencial Powerpacks es un dispositivo de alto rendimiento ¿no? para la red eléctrica dirigidos a clientes comerciales y proveedores de energía por ejemplo empresas de distribución de servicios públicos brindando un mayor control eficiencia y confiabilidad en toda la red eléctrica puede cargarse cuando los precios de energía son bajos y descargarse entre los picos de demanda cuando las tarifas de los servicios públicos son altas por ejemplo su capacidad energética es hasta 210 kilowatt hora por Powerpack algunos casos un edificio de oficinas por ejemplo de 100.000 metros cuadrados aproximadamente 16 paquetes Powerpack de 1.5 megawatt hora una bodega de vinos 24 paquetes Powerpack de 2.4 megawatt hora estamos hablando de un enfoque un poco más industrial o gran gran residencia los megapacks sistema de almacenamiento en baterías a gran escala cada megapack viene ensamblado de fábrica con una potencia de hasta 3 megawatt megavatios hora y puede conectarse directamente a fuentes de energía solar o nólica se pueden conectar varias megapacks para crear una batería de mayor tamaño con más de un gigawatt hora de almacenamiento el objetivo de la megapack será reemplazar las centrales eléctricas convencionales que se ponen en marcha cuando hay una gran demanda de energía en ciertas regiones por ejemplo un megapack podría suministrar energía eléctrica a acabar de la ciudad de San Francisco durante 6 horas antes de agotarse es el tamaño bien grande y el powerhub es el software asociado a ello es una plataforma avanzada de monitoreo y control para la gestión de recursos energéticos distribuidos plantas de energía renovables y microredes cubre todos los elementos comunes de los sistemas de control supervisión adquisición de datos SCADA tiene funciones SCADA y ofrece personalizaciones estándares para satisfacer necesidades operativas de las plantas de energía pequeñas grandes y virtuales y tenemos el sistema autovid el software autovid es un software específico para gestionar y comercializar la energía producida en la instalación es una herramienta que lleva un tiempo funcionando exitosamente en Estados Unidos y en el Hornsdale Power Reserve de Australia considerada como la mayor batería del mundo el autovid se beneficia de inteligencia artificial y aprendizaje automático para ofrecer funciones como previsión de precios previsión de carga o previsión de generación de electricidad y ofertas inteligentes brindando a las personas oportunidad de vencer el exceso de energía a otras empresas autovid puede trabajar directamente gestionando la batería del vehículo eléctrico y si estamos hablando de que Tesla puede gestionar miles de vehículos eléctricos se puede podría estar en un nuevo entrante en la industria de la eléctrica como una especie de distribuidor con subestaciones móviles próximos lanzamientos por ejemplo la batería de un millón de millas es una innovación que puede ser disruptiva porque es una batería que tiene una vida útil de un millón de millas la cual significan 16 años de autonomía esto pone fin a los conceptos erróneos que las baterías de vehículos eléctricos duran poco tiempo el otro tema es las baterías sin cobalto se prevé cambiar las baterías de iones de litio a fosfato de hierro y litio el EFP estas baterías en usar cobalto son más baratas de producir y tienen mayor durabilidad y el otro enfoque es solicitud de licencia de servicios públicos lo que mencionaba anteriormente Tesla ha solicitado la licencia de servicios públicos a Reino Unido y ya adquirió una licencia para comercializar electricidad en Europa Occidental para poder convertirse en un proveedor de energía con el software autoviever asegura que ofrecerá funciones como previsión de precios previsión de carga o previsión de generación de electricidad esto es en relación a lo a lo de almacenamiento y como último punto me gustaría mencionar el tema de generación distribuida rápidamente ¿qué cosa es generación distribuida? me gusta más el concepto inferior hay varias definiciones el concepto inferior dice generación de energía a pequeña escala que típicamente está ubicada cerca a la carga cuya propiedad podría ser de la misma concesión de distribución un tercero o los consumidores la definición en la parte superior es del proyecto de norma instalación de generación conectada directamente a la red de distribución que se subdivide en media generación distribuida y micro generación distribuida este es el sistema de potencia tradicional en donde el flujo de energía va de izquierda a derecha desde las centrales de generación hacia el usuario final y este sería el sistema de potencia del futuro donde aparte del flujo de energía el power flow tenemos un flujo de información que ya va en varias direcciones y no solamente eso el power flow también a través de la generación distribuida comienza a instalarse en diferentes puntos de la cadena de suministro anterior esta parte superior esta flecha donde dice recursos distribuidos que puede ser generación almacenamiento vehículos eléctricos a lo largo de la cadena de suministro actual un poco hablar de la base legal que tenemos en Perú ley de concesiones eléctricas norma técnica de calidad el 2006 ley para asegurar el desarrollo de la eficiencia del desarrollo eficiente de la generación eléctrica el 2008 promoción de la inversión para la generación de electricidad el decreto ley 2015 12 21 mejora la regulación de la distribución de electricidad para promover el acceso a energía eléctrica en Perú y el 2018 el proyecto de decreto supremo que aprueba el reglamento de generación distribuida este reglamento tiene estas partes disposiciones generales el régimen aplicable a la mediana generación distribuida el régimen aplicable a la micro generación distribuida la solución de controversias y supervisión y fiscalización es un proyecto de norma es una iniciativa es el primer paso es positivo desde ese contexto ¿cuáles son las características importantes en esa separación de mediana generación distribuida a micro y micro generación distribuida? por ejemplo en el caso del tipo de persona en ambos casos es natural o jurídica la capacidad hay un punto de corte que es 200 kilowatts mediana es de 200 kilowatts y hasta 10 megavatios y este micro generación es hasta 200 kilowatts conexión a la redistribución en mediana es media tensión en micro es en baja o media tensión el estudio de conexión tiene que ser elaborado en el caso de la mediana por la empresa distribución o elaborado por el interesado o la empresa distribución y en el caso de la micro es elaborado por la ELE los costos de la adaptación de las reinversiones en ambos casos es financiado por el interesado la comercialización para usuarios regulados en mediana generación puede vender la energía a ELE para usuarios regulados mediante contrato y suministro y en el caso de la micro generación no no se permite la venta funciona con excedentes que generan un crédito utilizado a cargo del consumo en los siguientes meses siendo el límite de un año y la comercialización para usuarios libres sí mediante contrato de suministro y en el caso de la micro generación no es permitido ese es el proyecto es el primer paso como digo es positivo desde ese punto de vista los tipos de generación acá hay una arquitectura donde se muestra generación distribuida sus tecnologías basada en generación convencional y en generación no convencional en generación convencional tenemos motores reciprocantes tenemos turbinas de gas acá están las microturbinas acá está el diésel gas no convencional tenemos dispositivos electromecánicos como por ejemplo celdas de combustible tenemos dispositivos renovables como paneles solares biomasa microturbinas de hidro geotérmicas solar y térmicas este es un cuadro este esto es esto es basado en viento entonces los acrónicos están en la parte inferior tenemos las tecnologías como hemos mencionado acá renovables tenemos mini hydron biomasa tenemos plantas basadas en gas tenemos fuel cells tenemos wind farm o sea eólicos y solares acá las diferentes tecnologías y las potencias en turbinas de gas de 15 kilowatts hasta 30 en microturbinas de 25 kilowatts a 500 fuel cell a 1 kilowatts a 20 turbinas de viento 300 kilowatts a 5 y cerdas solares de 300 kilowatts a 200 a 2 2000 dentro de la arquitectura del sistema por ejemplo eléctrico acá tenemos en la parte superior la central de generación tenemos cómo se distribuye electricidad la parte de distribución la parte de distribución tiene su propia escala y acá en la parte inferior tenemos la generación distribuida por ejemplo actuando cerca del consumidor bueno de hecho tenemos el vehículo eléctrico tenemos paneles solares tenemos sistema almacenamiento entre otras cosas y principalmente las comunicaciones que permite conectar todos los componentes de la de la red acá desde una perspectiva de las de las capas de interoperabilidad desde la capa componente hasta la capa de negocios pasando por la capa de comunicación la capa de información la capa de función en forma horizontal según la cadena de suministro que es generación transmisión distribución de lo que hemos hablado de energía distribuida el cliente en ese contexto y donde entra la generación distribuida en este ámbito y por supuesto dentro del contexto de la red en las microgrids que es un concepto más integral de generación distribuida impacto de la generación distribuida del CEI desde el punto de vista cualitativo estamos hablando de peak shaving ahorro en el pico control de tensión y potencia reactiva reduce la congestión y posterior inversión en sistema de transmisión aumenta la confiabilidad del sistema eléctrico reducción de la reserva rotante balance de carga de ventajas aumento de la corriente de cortocircuito en los puntos de conexión problemas para sincronización con la red actualización de su sistema de protección tiene que cambiarse en la red porque la configuración varía dificultad para controlar la cantidad de generación especialmente cuando se generan sistemas aislados en el contexto mundial este es el pie que habla de los tipos de generación que hay solar ocupa un porcentaje pero todavía sigue siendo muy grande los generadores distribuidos basados en diésel y en gas natural tenemos acá desde un punto de vista las tendencias a nivel de generación distribuida el porcentaje de renovables es esta parte en gas natural es esta parte es una opción importante y cuando hablamos de renovables solar ocupa un porcentaje bastante alto para 2050 en Brasil por ejemplo es un caso un caso interesante porque la generación distribuida desde 2015 el 19 ha aumentado bastante ha ido en 5 años en 4 años ha evolucionado de prácticamente 0 a 600 megawatts para aplicaciones residenciales y comerciales también otro tanto en industriales ha habido menor crecimiento y más enfocado en la parte solar más enfocado en la parte solar en los tres casos esto es lo que este es el contexto de Chile por ejemplo Chile tiene su 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 iniciativa desde el 2004 y bueno ellos han evolucionado más en el tema de generación distribuida tiene conceptos como generación residencial hasta 300 kilowatts pequeños y medios de generación distribuidos en estos dos tramos y autogeneración hasta este punto llego Jesús no sé si hay algo más algunas preguntas les agradezco el tiempo creo que me he pasado un poco muchas gracias por su atención señor Medina para nada muchas gracias a usted por su por su por su por su disposición por el tiempo y por toda la la información que nos ha brindado efectivamente el tiempo este es nuestro por el enemigo vamos a pasar a las consultas que se han realizado a través del chat en un momento por favor hay preguntas que se han realizado en base a la primera exposición con ingenieros biógenes y tengo un par de preguntas que se han realizado en su presentación ingeniero Medina pasaré primero con las consultas por parte de su exposición ¿qué medidas estrategias está tomando el ministerio para promover el desarrollo de redes administrativas pues el Perú está un poco atrasado la consulta está básicamente este indicando al proyecto al proyecto de norma que usted mencionó si podría darnos en todo caso la mención a qué dirección está ese proyecto de norma en manos de qué dirección de la oficina de acá en el ministerio ingeniero ingeniero Medina ¿aló? Alejandro Medina Sí perdón sí escuché no no podía poner el micrófono activado en relación a la norma de generación distribuida este proyecto de norma se planteó se hicieron comentarios pero aparentemente el ministerio todavía sigue estudiando el tema la recomendación sería que vean las experiencias que hay especialmente en Chile que están más avanzados en en su en la parte de la regulación han tomado experiencias de otros de otros países y me parece que han logrado establecer una norma más más completa entonces lo que sé del ministerio es que todavía siguen estudiando y el proyecto de norma a pesar que establecía plazos no no ha seguido adelante no se ha convertido en una norma efectivamente ingeniero este la la entidad encargada es la dirección general de electricidad es la que está promoviendo este este documento y es efectivamente la experiencia de Chile nos ha ayudado mucho a ver el tema por ejemplo de movilidad eléctrica de medios inteligentes porque porque sí pues la matriz energética de Chile junto con su sistema está bastante desarrollado como es puede comentar que su sistema de comunicaciones para mantenimiento es netamente remoto y es bastante rápido práctico y es mucho más económico que el que normalmente nosotros tenemos en estos momentos eso lo podría ser como podría indicar como una experiencia otra consulta es qué requisitos y armónicos deben tener las redes para que el PLC opere sin problema en realidad no he visto una especificación de esa naturaleza he visto más bien lo contrario o sea he visto que los PLCs no deberían generar una interferencia a la red que pueda generar un ruido y un desmejoramiento de la calidad del servicio entonces hay en Estados Unidos por ejemplo hay un estándar que tienen que cumplir las comunicaciones que utilizan la red eléctrica en cuanto a la calidad y tienen un límite en cuanto a emisión de vamos a decir de ruido o que introducen a la red el sistema de comunicación PLC que he mencionado cumple con esa normativa para aunar a la respuesta hay una norma la IEEE IEEE 519 que habla sobre niveles permitidos máximos en todo caso a nivel de armónicos en las en los clientes a nivel de las redes también en todo caso debería estar enmarcado no debería sobrepasar esos niveles Muchas gracias Ingeniero Justo también tengo unas consultas para usted ¿Cómo conseguir compatibilidad entre la norma IEEE 61 850 edición 1 y la edición 2? No puedo hablar Ahora sí es un problema que sí me he topado en algunas subestaciones cuando tengo relés o equipos con la versión 1 y otros relés con la versión 2 y tengo la necesidad de integrarlos a un concentrador de subestación entonces lo que sí nos hemos asegurado es que el concentrador el cual va a recopilar la información de los relés en el protocolo 61 850 MMS tenga la posibilidad de esas dos versiones asegurarme de que ese concentrador tenga la posibilidad de esas dos versiones para poder integrar tanto equipos en la edición 1 como en la edición 2 porque sí he visto en algunas integraciones que he realizado cuando quiero que dos relés uno de la versión 1 y otro con la versión 2 intercambien información he visto incompatibilidades entre ellos pero sí yo le recomendaría asegurarse de que el nivel superior el nivel del concentrador de subestación tenga la capacidad de que pueda manejar esas dos versiones para poder integrar relés medidores y EDS en general el protocolo IS-61-850 ¿cómo se comporta en un enlace satelital? ok no lo he probado en un enlace satelital yo entiendo las normas 51-850 evidentemente está dentro de una subestación generalmente está abocada al entorno de una subestación de potencia ¿por qué? porque este protocolo es pesado es pesado comparado con DNP-3 o IS-104 que es para envío hacia un centro de control y yo sí he probado satelital con estos protocolos DNP-3 o IS-104 trabaja muy bien no he probado con 61-850 pero yo creo que la clave aquí es el tema del ancho de banda ¿no? de que podría si por ejemplo envío desde una subestación en 61-850 un centro de control el protocolo MMS por ejemplo me va a consumir mucho ancho de banda y por lo tanto no resultaría adecuado utilizarlo para un envío satelital de repente si el protocolo 61-850 GUS porque son tres protocolos el MMS el GUS y el SMB yo sí he probado sí he probado en una aplicación que realicé de una central hidroeléctrica tenía que enviar un valor de estado hacia una subestación de potencia que estaba a kilómetros pero ahí utilicé el protocolo GUS que es menos pesado que es menos pesado y funcionó muy bien sobre un entorno WAN sobre una red de fibra combinado con microondas funcionó muy bien el 61-850 con GUS pude enviar la información de ese estado de ese interruptor pasando por todos los medios de comunicaciones hasta llegar al otro punto podríamos usarlo ahí pero no el MMS el MMS sí es muy pesado también tenemos dos consultas más referente al modelo que mencionó el modelo podría gestionar también redes de distribución de gas natural y la demanda el modelo del del OMS del DMS bueno está más pensado en redes eléctricas no 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 de estos sistemas este OMS DMS para sistemas de gas de verdad tendría tendría que consultarlo la última consulta es ¿qué niveles de disponibilidad se deberían manejar en cada etapa? ah ok los niveles de disponibilidad para aplicaciones este por ejemplo de AMI por ejemplo en las diferentes etapas de lo que es este las redes inteligentes en lo que es AMI por ejemplo niveles de disponibilidad del noventa y noventa y ocho noventa y nueve por ciento de disponibilidad involucra un sistema este AMI bueno ¿no? por ejemplo a niveles ya de niveles superiores para aplicaciones como el DMS este OMS y ahí se requiere niveles de disponibilidad un poco más elevados ¿no? de noventa y nueve punto nueve por ciento noventa y nueve punto noventa y nueve por ciento para poder este para que estos sistemas operen correctamente recordar que el DMS toma información de los reclósers de los reguladores de tensión de los bancos de capacitores ¿no? para poder tomar decisiones ¿no? en función al flujo de carga que el DMS calcula poder maniobrar por ejemplo este reguladores bancos de capacitores entonces se necesita un buen nivel de confiabilidad un buen nivel de disponibilidad perdón de las señales en el orden del noventa y nueve punto nueve por ciento ahí ¿no? se eleva el nivel Muchas gracias ingeniero Diogenes Ya no tenemos más consultas como dijo el ingeniero Will el tiempo es nuestro peor enemigo la dirección general de eficiencia energética agradece al ingeniero Will Medina y al ingeniero Diogenes González por estas dos brillantes ponencias espero que las herramientas que nos hayan brindado tanto a nosotros como a los participantes sirva para como mencionó el director general para enriquecer nuestras capacidades y así poder fortalecer tanto nuestra normativa como nuestro desempeño día a día muchas gracias algunas ingenieras voy a dejar de que compro la pantalla iba a mostrar su correo no sé si tienen algunas palabras ingeniero Diogenes ingeniero Medina agradecer a la dirección general de eficiencia energética agradecer a todos los participantes de esta charla de este taller y muchas gracias muchas gracias a ustedes bueno de mi parte es un gusto compartir de mi parte es un gusto compartir la información espero que les pueda servir y tienen nuestro correo para cualquier duda con toda confianza por favor ingeniero yo les lo voy a estar molestando de repente para que para solicitar un pequeño paper para los participantes y poderles brindar el correo electrónico y este tipo de información también ok está bien sin problema muchas gracias ingeniero Wil Medina muchas gracias ingeniero diogenes González gracias a todos los participantes gracias a las direcciones regionales que se unieron con nosotros para brindar esta participación y hacerla masiva y sería todo muy buenas noches buenas noches gracias